Las minas antipersona provocaron el año pasado la muerte de 2.170 personas y heridas a otras 3.300 en su mayoría civiles. Pese a que el tratado sobre su prohibición ha sido ratificado por 164 países, estos artefactos explosivos siguen siendo utilizados en todo el mundo. A pesar de la situación que detalla el último informe de la campaña internacional contra las minas antipersona, las Islas Malvinas han quedado libres de minas 40 años después del fin de la guerra que enfrentó a Argentina y el Reino Unido. Un programa financiado por el gobierno británico ha permitido el desminado total de este territorio que sus habitantes celebran este fin de semana.